Música Les saludamos desde la Villa de la Orotava Saludamos a todos nuestros espectadores que nos están viendo en todo el sur de la isla y en todo el norte, a través de Canal 10 Televisión. Hoy estamos en uno de los lugares, por no decir el lugar más bonito, no solo de Tenerife, sino de toda Canarias y de España también, en la Villa de la Orotada. Y estamos con uno de esos alcaldes que tienen hecha la tarea, pero que tienen hecha la tarea desde hace muchos años y que además no estudian para el examen el día antes de prisa y corriendo, que a lo mejor hay suerte y pues aprobarlo, pero generalmente no. Don Francisco Linares, buenos días. Encantado, saludos. ¿Cómo estás? Pues muy bien y además con todas esas palabras previas que acabas de ahora decir, encantadísimo. Es que hay alcaldes, lo digo por experiencia propia, porque nosotros visitamos a muchos, tanto de tu partido como de otros partidos, que se nota que están apuradillos, pues sacando obras ahora de repente, están haciendo las tareas a última hora y es verdad que la tarea hay que hacerla antes. Por eso yo, a ti por ejemplo no te veo preocupado, te veo que has hecho la tarea siempre y hay una continuidad en el trabajo. No te veo apurado haciendo esa campaña electoral para las elecciones municipales. No, de hecho yo soy de las personas que en campaña electoral, mítines políticos no suelen ser nunca. Quiere decir, no hago especialmente nada. Yo creo que eso es absurdo y en los tiempos en los cuales estamos, aquel alcalde que en los últimos 15 días intente correr, 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 para aprobar ese último examen final, faltando un día o dos. Al amor, tienes suerte. Normalmente, yo que di clase durante 25 años, el que hace eso suspende siempre. Yo no conozco ninguno que tenga éxito nunca. Yo creo que esto es un trabajo durante cuatro años. Además, es un compromiso por escrito que con un programa electoral adquieres tú con todas aquellas personas que en tu pueblo viven y lo tienes que ir haciendo durante cuatro años. Y eso es lo que yo he hecho, no solamente yo, creo que lo hemos hecho con un equipo de trabajo serio y tengo que también decir de una forma pública que los demás partidos políticos han contribuido también. Ah, lo de la oposición. Mira, el 80% de los asuntos que han ido al pleno han ido con el voto unánime. Por lo tanto, sería justo... ¿El 80%? Sí, yo digo... O sea, que hasta la oposición dice que las cosas en la Orotava están bien hechas. Hombre, si el 80% de los asuntos que han ido a los plenos han ido con el voto de todos, eso significa que hay una unanimidad en el 80% del 100% de los asuntos que hemos hablado durante cuatro años. Que mira que hay asuntos. Yo creo que son buenos porque hemos tenido bastante chance, bastante hablar, bastante tardes, noches, fernos, bastante diálogo. Yo no he intentado que la mayoría absoluta que tengo se convierta en ese rodillo que todos dicen. He intentado llegar a los máximos acuerdos posibles. ¿Se llegan siempre? No. ¿Hay consenso siempre? No. Pero yo me siento de nuevo contento que ese 80% de los asuntos importantes hayan ido con el voto unánime. Hemos trabajado durante cuatro años. De los 400 puntos que en el programa electoral iban, el 95% están cumplidos. Por lo tanto, no tengo... Sí, a ver, los programas electorales hacen público en las páginas web. Es el compromiso por escrito que tú firmas con el ciudadano de a pie para cumplir y te obligas a cumplirlo durante cuatro años. Por eso yo estoy tranquilo porque creo que mi trabajo está hecho y ahora lo que toca es que en ese examen que por suerte tenemos el 26M, pues la gente vote y diga si estamos aprobados o no. Bueno, usted no tiene grandes preocupaciones porque lleva saliendo con mayor absurda. ¿Cuánto? ¿Cuál hizo en Canaria aquí en la Brotada? ¿Toda la vida? Bueno, nosotros llevamos, sí, llevamos años. Quiere decir que llevamos haciendo el trabajo ese año. Isaac fue alcalde durante... Con la ATI, ¿no? Entonces comenzamos con la AIO, que era una agrupación muy del pueblo solo. ¿Como AISO en Santa Úrsula, por ejemplo? Sí, algo así. Luego pasamos a hacer ATI y luego ya a partir del año 93 pasamos a hacer lo que Coalición Canaria es hoy. Hemos obtenido en general entre 12 concejales y 15 siempre y bueno, yo creo que eso es la potestad y el beneplácito que la gente te da al trabajo bien hecho. Tanto Isaac, que fue alcalde durante 30 años y los cuatro años que llevo yo, hemos hecho siempre un trabajo centrado sobre todo en no improvisar nunca, en que se planifique siempre. Las elecciones últimas fueron el 24 de mayo del año 2015. Recuerdo perfectamente que el 25 de mayo del año 2015, al siguiente día, llegué a mi despacho, como todos los días, a las 7. Ahí comenzó el minuto uno de la campaña próxima, del trabajo próximo. Por eso te decía, Sandro, que yo no hago campaña. La campaña la hemos hecho durante cuatro años. Con una lista renovada, con gente joven, si es verdad que en estos días te he visto hablando de la plancha y tienes un montón de gente joven. Por ejemplo, tu número 2, el número 3, el 6 creo que también. Bueno, de los primeros 10 jóvenes hay 7. Quiero decir que tengo una media de edad de 35 años, tengo una plancha muy joven, jóvenes pero con experiencia política. Yo no improviso nunca, ni introduzco gente que no sepa quiénes son. No creo en los milos blancos, no creo en los fichajes estrella. Cada vez que en otros lados se han fichado milos blancos, cuando llueve resulta que la pintura blanca se les cae y eran negros, porque los milos son negros. Usted es un poeta, alcalde. Entonces, yo creo en que la gente se tiene que formar en nuestros jóvenes durante años. Y en esa cantera es de donde nosotros sacamos luego aquellas mujeres y hombres para que formen parte de esa plancha, que como tú bien dices, de los 24 llevo 12 jóvenes, pero de los primeros 10 hay 7 jóvenes. Mi número 2, que es Delia, es una chica joven. Mi número 3 es joven también. Mi número 4, mi número 6, mi número 7, mi número 9. Y además, no son jóvenes por ser jóvenes, son jóvenes porque se han ganado estar ahí. Y además, si se gobiernan los próximos cuatro años, ocuparán tenencias de alcaldía y ocuparán presidencias de comisiones y ocuparán responsabilidades los próximos años. No son para simplemente ocupar ahora cuotas de jóvenes, llevarán áreas de responsabilidad los próximos cuatro años. O sea, que hay gente preparada, son jóvenes pero preparados. Sí, sí, yo creo que sería... No son gente joven por simplemente meter en la plancha gente joven. A ver, yo no creo ni en la gente vieja por ser vieja, ni en la gente mayor por ser mayor, ni en los jóvenes. Creo en las aptitudes. Conozco jóvenes de 30 años que son ancianos y conozco gente que están en política que tienen 70 años y los veo activados de por la mañana a las 6. Por lo tanto, llevo una plancha donde mezclo la gente que ya tiene unos años y que conoce esto por dentro, con gente joven, pero sobre todo con buena aptitud. Que para la municipalidad, bajo mi punto de vista, es lo más importante de todo. Y sobre todo buscar gente que quiera ir a una plancha electoral. Porque es verdad que la gente ya, con el tema de la política y sobre todo los jóvenes, están quemados. Hay que hacer un llamamiento a todos a que vayan a votar en las municipales, que aunque haga un buen día como el de hoy, a la playa se puede ir. Ir a votar simplemente son 10 minutos, como mucho. Yo creo que es responsable ir a que no vote. Que después no nos quejemos. Y es irresponsable que uno no vaya. Mira, se abre el colegio a las 9 de la mañana, se cierra por la tarde a las 8. Sé que hay comuniones, sé que hay bodas, sé que hay playas. Creo que tenemos que buscar el minutito para que vaya y para que vote. A quien quiera, pero vete y vote. Mira, los que yo me estrené en el voto cuando tenía 18 años, en el año 79. Quiere decir, tuve el gran placer de contribuir en ese proceso de la democracia nueva. Todo lo que hemos conseguido durante estos 40 años, que ha sido mucho. Chico, ¿cómo nos vamos a quedar en casa? Que es el derecho, es la gran fiesta que la democracia y la libertad tiene de ir a votar. Insisto, a quien quiera, pero vete y vote. Para que te sientas copartícipe de lo que ocurre en tu pueblo, en tu isla y en Canarias los próximos 4 años. Es que después, alcalde, no vale eso de quejarse en las redes sociales, de ser activista en las redes sociales, de quejarse en todas las esquinas, de llorar en todas las esquinas, si al final no ha ido a votar. Bueno, el que se queje, que pueda hacerlo. El que utilice las redes para que pueda hacerlo. Pero no ha ido a ejercer el voto, simplemente sus quejas son nulas. Es que tú no has contribuido, es que tú no has formado parte de esto. Es que tú te has quedado como un cobarde en casa y luego hablas. Por lo tanto, coincido con ese mensaje que tú antes estabas hablando. Las personas que nos estén viendo, que será mucho, 26 de mayo, de 9 de la mañana a 8, vote usted a quien quiera, pero vaya y vote. Y con lo fácil que es, porque lo tienes al lado, tu colegio electoral más próximo. Bueno, en nuestro caso aquí tenemos 53 mesas, quiere decir que el que no vaya es porque no quiere, porque prácticamente en cada barrio hay dos y tres mesas. Este año hemos incorporado otras dos nuevas incluso, para hacérselo a la gente muy fácil, para que la gente vaya, para que la gente esté cómoda. Por lo tanto, la gran fiesta de la democracia y de la libertad se fundamenta en que la gente vote. Alcalde, una de las cosas importantes, un ayuntamiento saneado, lo de las perritas va bien, vamos a hablar de eso ahora, pero sobre todo del plan general. Tú eres un alcalde que los suelos urbanos los conviertes en agrícolas. Sí, pero... Cuando el sitio suele ser al revés, ¿no? Hombre, soy una excepción, que yo por lo menos conozca. En Canarias soy el único, y en toda España seguro que habría que rebuscar mucho, pero soy el primer alcalde que coge casi 500.000 metros de suelo urbanizable, quiere decir, suelo para construir, piso para construir donde el cemento se ponga, y los reconvierto en zona verde y en suelo rústico. Para que la gente se haga idea, 500.000 metros cuadrados son 60 campos de fútbol aproximadamente. Bueno, ¿por qué he hecho esto? Pues porque la dinámica de crecimiento que este pueblo tiene, por suerte, es bastante lenta. Queremos tener una ciudad de marca Orotava sostenible, donde la gente venga a ver zonas verdes, no venga a ver exclusivamente casas y venga a ver exclusivamente cemento. Y bueno, pues esa es la idea que hemos puesto, la idea que se plasma en el plan, y si todo sale bien, tendremos aprobado el plan en el primer semestre del año próximo. Esos planes generales que son el quebradero de cabeza de todas las instituciones, de todos los alcaldes, ¿no? De la isla prácticamente. Bueno, el nuestro ha sido bastante acordado. Tengo alegaciones que normalmente en un plan general suelen haber miles, han habido 380, las estamos estudiando todas, se van a contemplar si es posible todas, y yo espero que salga con el máximo consenso posible, porque al final es el instrumento fundamental de desarrollo económico, turístico, educativo, cultural y comercial, que la villa tiene para los próximos 30 años, y eso debe ser una corresponsabilidad de todas y todos. O sea, ya se está pensando, evidentemente, en el futuro, ¿no? Sí, bueno, a ver, sería por mi parte una irresponsabilidad pensar, yo voy a ser alcalde durante 4 años, yo voy a ser alcalde durante 8 años... Claro, por eso decías que no improvisa. No. Hay otros que improvisan. Es que el que improvisa hipoteca el futuro de su pueblo, o aquel que hace el modelo de ciudad que te gusta a ti. No, yo intento hacer la estructura, el modelo de una ciudad que sirva, para los que estamos aquí ahora, para las generaciones que vienen atrás, y que sea una ciudad lo más sostenible posible, donde el crecimiento esté bajo control. Hay una cosa importante, por ejemplo, ninguna gran superficie más se va a poder abrir ya aquí más, porque no hay los suficientes metros cuadrados para que puedan hacerlo. Creo que ahora hay un equilibrio comercial creado, y esa es una de las pautas que se contemplan en el plan general nuevo, que como antes dije, primero el semestre del año 2020 lo tendremos ya listo, y yo creo que va a generar empleo nuevo. Toda esa zona rústica va a ser el suelo que se va a poder cultivar, hay mucha gente joven que quiere emprender empresas nuevas, y yo creo que hay que generar empleo en otras áreas que no sean el binomio construcción y turismo. No cometamos el error que se cometió en los 15 años pasados. En el año 2008 el mundo se partió en dos y se vino abajo, y se demostró con crece. Canarias con el binomio construcción y turismo exclusivamente no puede hacerse, y eso es lo que yo responsablemente intento hacer. Si hablamos de la Orotava tenemos que hablar de agricultura y de vino, de los vinos del Valle de la Orotava, tenemos que hablar de algo único en el mundo que es el cordón trenzado, hay alguno por Ico y La Guancha, pero el único es el de aquí, y además ha venido hasta gente de Estados Unidos, tenemos las mejores bodegas, los viticultores están contentos, la gente de la agricultura, del sector primario en general, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un sector que hemos cuidado y hemos impulsado, y le hemos dado una proyección a lo largo de estos años espectacular. Ahí al frente hemos puesto a un concejal joven, y a Alexis yo creo que ha hecho un trabajo enorme, esa es la prueba, pon a alguien joven, vital y con ganas, y esa concejalía tendrá ganas y una vitalidad enorme. Y bueno, pues en ese campo, a ver, si yo no tendría la querencia en este sector, no hubiera transformado 500.000 metros de suelo urbanizable para hacerlo rústico. O sea, los alcaldes normalmente lo que hacen es tener mucho suelo urbano para construir cosas. Yo lo he hecho precisamente al contrario, porque creo además, el sector, el de la agricultura, el de la ganadería, el del queso, está generando mucho empleo, y empleo bueno, y hay que también fomentar, que intentamos hacerlo, consumir productos canarios, que tenemos excelentes vinos, excelentes quesos, excelentes papas, y muchas veces pues nos vamos por ahorrarnos un céntimo. El céntimo no es en cuánto es, sino en la calidad del producto que nosotros tenemos. Yo creo que canarios no tenemos que envidiarle a nadie. Ahora recuerdo cosas, venimos de ferias como por ejemplo la de Pinoleres, maravillosa, y la feria de los quesos de Canarias. Bueno, pues este año asistieron más de 15.000 personas, hubieron variantes de queso 83. Es bueno que la gente sepa que en Canarias hay 500 queserías abiertas, 500 queserías abiertas. Aquí tenemos una grande, que es la de Benijo, y la pequeñita, a lo mejor, Antonio y Juana. Pero es que eso es un dato espectacular. De un sector desordenado, hace 20 años atrás, hemos pasado a tener unos quesos envidiados en muchos lados, no tienen por qué que se desmerezca ningún otro queso, y este año pues la feria que hacía la número 7, además pues hubo 83 variantes, se vendió todo y pasaron 15.000 personas. Y además se aprovechó esos días para convertirlo en un aula educativa didáctica cultural, de forma que muchos jóvenes fueron a aprender la cultura del queso, ¿cuál es? Que para que haya queso tiene que haber ovejas, y tiene que haber cabras, y la gente tiene que saber las ovejas y las cabras, el origen que tiene. Lo que yo digo, la cultura, la cultura para explicarlo también, y bueno, acabaron estos tres días con un éxito pleno, y ya estamos dándole vueltas para el próximo año volver otra vez a alcanzar las 20.000 personas. Vamos a hablar de perrillas. Muy bien. Usted ahí están los números, la brotaba bien. Muy bien. ¿Siempre ha ido bien? Sí. ¿Usted no ha tenido que sanear el ayuntamiento, porque el ayuntamiento siempre ha ido bien? ¿Y en esa dinámica sí, no malgastas dinero? Bueno, yo creo que hemos hecho, hemos hecho sobre todo aplicarle la racionalidad. Hombre, yo he tenido la suerte, que también creo que es bueno hacerlo público, de tener a un concejal que lleva Hacienda que es Juan Doniz Doniz, que por cierto, después de 36 años de vida pública, pues ha decidido dar un paso ya hacia un lado. Eso era un crack también en la política municipal. Yo creo que era un crack como persona, un crack como... Bueno, era no, ¿eh? Era y es, además, una persona que ha dedicado a la municipalidad 36 años, y Hacienda ha estado en sus manos. Siempre. Ha estado de los 36 años, 30 años, los 30 últimos años. Entonces, pues bueno, tú imagínate la tranquilidad que le da a cualquier alcalde, en este caso yo, no preocuparte de eso. Si no, Juan me dice, mira, hay que firmar esto y esto. Hecho. Hay que hacer esto. Hecho. Porque tengo plena confianza en él. Porque aparte de ser, como tú bien dices, una persona extraordinaria, una persona que es conocedora de la municipalidad, es un economista. Quiere decir, una persona que es un profesional de lo que está haciendo. Somos un ayuntamiento saneado. No tenemos deudas con nadie. No tenemos pedido préstamo. Hemos bajado los impuestos 2 millones de euros a lo largo de estos últimos 4 años. Estamos pagando al día todo. Yo creo que eso es muy bueno, porque eso te da credibilidad, y además hemos podido hacer una inversión de más de 25 millones de euros de recursos propios a lo largo de estos 4 años. Súmale a eso los 30 millones de euros que el Cabildo ha hecho en inversión real, pues son 55 millones de euros de inversión, bajando los impuestos 2 millones de euros a lo largo de estos 4 últimos años. Eso es una gestión que Juan Donis ha hecho, que hemos hecho todos, pero que ha estado él al frente inmaculada. Qué bueno es cuando se oye gente por ahí diciendo, ¿dónde vives? Cuando uno dice, cuando yo veo a la gente de los villeros decir, yo vivo en la Barotada, o sea, se dice con orgullo, porque es un lujo vivir aquí. El villero de siempre ha sido un hombre cuidador y un hombre que defiende a ultranza el nombre de su pueblo. De hecho, el villero villero dice, soy de la villa de la Barotada, porque el villero se siente villero por encima de cualquier cosa. Creo que es una señal, es un don que nos dio, que hace que cuidemos todo, que nuestras fiestas, que nuestras ferias, el estar ustedes hoy aquí, se cuida que estén bien, que estén cómodos, que hagan su trabajo de una forma digna. Creo que todo eso suma a que la marca Orotada se conozca en Canarias, en toda España y en muchas partes del mundo incluso. Pero es que en cosas tan simples como las calles, las calles están cuidadas, los jardines están perfectos, se ve todo limpio, hay una estructura, está todo ordenado, los barrios están cuidados, porque estamos hablando del casco, pero que también tenemos que hablar de los barrios. Vamos a ver, nuestro pueblo mide 210 kilómetros cuadrados. De los más extensos, que la marca Orotada se asocie a tener una calidad de vida. Hace como un mes y medio, de los 8.122 ayuntamientos que tiene España, estamos en el puesto número 10, de mejor calidad de vida, y de mayor esperanza de vida. ¿De cuántos ayuntamientos? De 8.122. Que tiene toda España, estamos en el puesto número 10. Bueno, yo creo que eso es bueno. ¿Tienes el primero por felicidad? No lo sé. Pero quiero decir, estaban muchos grandes y aparecía nuestro pueblo con una calidad de vida, con una esperanza de vida. No solamente que se vive mucho, sino que se vive bien. A ver, ¿a qué aspira uno cuando uno vive en el pueblo que sea? A tener un pueblo ordenado, limpio, y que tu calidad de vida sea buena, que la de tus hijos sea buena, que la de tus nietos sea buena. Esa oferta, esa impronta educativa, cultural que hemos dado a este pueblo a lo largo de estos últimos años, creo que le ha dado un plus de calidad de vida extraordinario. Y además, ha rentabilizado económicamente. 20 restaurantes nuevos se han abierto en el casco a lo largo de estos últimos cuatro años. Ha bajado el paro en 2.500 personas. No estamos con esto, quiere decir que yo esté feliz con eso, porque quedan todavía 4.000 parados, pero creo que es una cosa que nos pone contentos que éramos 6.500 parados y seamos 4.000 parados ahora. Ahora hay que seguir trabajando mientras tengamos un solo parado, el trabajo hay que continuar. Pero las competencias no son del ayuntamiento, de esta forma. No, nosotros... Aunque con los convenios estos que se hacen también... Sí, nosotros hacemos muchas cosas que sin tener... Por eso yo he hecho público la petición. Punto número uno, que se drogue la ley de la racionalización. Ha impedido a los ayuntamientos tener competencias en educación. ¿Cómo va a ser que un ayuntamiento no tenga competencias en un área educativa? Sí. Nosotros hemos seguido haciendo actividades transescolares, dando becas, porque creo que es moral y ético hacerlo. Luego hemos pedido que el superávit que los ayuntamientos tienen, los ayuntamientos de Canarias tienen más de mil millones de euros en los bancos sin poder utilizar, sin poder utilizar dinero de los contribuyentes para que los bancos estén haciendo sus cambalacheos con ellos. Perdona, es dinero de los impuestos de los contribuyentes, que se lo gasten los ayuntamientos en planes de empleo, en educación, en obra. Solo sirve para pagar a proveedores, según tengo entendido. Una parte, pero hay otra parte que tiene que estar estancada en los bancos. Voy a darte... Eso tiene la propuesta del Partido Popular. El Partido Popular y el Partido Socialista no han tenido la valentía que lo dijo y no lo ha hecho de derogar una ley absurda. En toda España hay 50.000 millones de euros en los bancos de los 8.122 ayuntamientos de superávit almacenados de los contribuyentes que son para gastar. Yo no quiero gastarme lo que no tengo. Pero me niego... ¿Pero qué es tuyo? Me niego rotundamente a que el banco tenga dinero de los impuestos de los contribuyentes de mi pueblo cuando yo quiero hacer cosas. Planes de empleo, dar más becas, ayudar, hacer obras, todo eso, generaría empleo. Esperemos que ahora el gobierno próximo tenga la valentía de derogar una ley que el PP hizo que estranguló a la municipalidad. Por ejemplo, ¿qué superávit tenemos en el ayuntamiento? ¿Cuántos millones de euros hay ahí para que la gente lo sepa que no se pueden gastar? Pero no porque el ayuntamiento no quiera, sino por lo que acaba de comentar el alcalde. A lo mejor podemos estar hablando de más de 8 millones de euros que tenemos almacenados. Pero hay ayuntamientos que tienen hasta 20 millones de euros en los bancos sin poder utilizar. Eso es inmoral. Es que un ayuntamiento no es una entidad de crédito, no es un banco para estar ahorrando dinero. Nosotros ni vendemos acciones ni tenemos que tener ahorrado... No, nosotros estamos para hacer cosas. Entonces, los superávit... ¿Y si para bien a tus proveedores? Efectivamente, los superávit están para hacer cosas. Por eso yo insisto, lo hemos hecho público desde la FECAM, desde la FEM también y espero que el gobierno próximo tenga la valentía de devorar, de que quite, derogue una ley que consideramos absurda porque los superávit no pueden estar en los bancos. Deben estar en las calles utilizándolas por los ayuntamientos. Alcalde, hablamos también de cultura. Usted fue un alcalde que desde siempre la cultura en la Orotaba ha estado así. Siempre hemos hablado de inversión y no de un gasto y con todo lo que genera la cultura. Y cuando hablamos de cultura también ahí pueden ir incluidas perfectamente las fiestas, ¿no? La mejor romería de Canarias, ¿cuál es? La romería de San Isidro Labrador y Santa María en la Caza, lo digo yo. No, pero es que es así. Es así. Bueno, pues mira, nosotros, yo sabes que aparte de ser alcalde llevo las concejalías de educación y la de cultura, que la llevo yo. Hemos hecho en la concejalía de educación una inversión directa de 12 millones de euros durante cuatro años. Yo reto, ¿eh? Que concejalía de educación de un ayuntamiento similar al nuestro ha hecho una inversión de 12 millones de euros durante cuatro años. Hemos hecho una inversión en cultura de más de 8 millones de euros durante cuatro años. Súmalo, ya son 20 millones de euros. Yo opino que el sustrato básico que cualquier pueblo tiene se llama educación, deporte, juventud, cultura. Si tenemos eso solidificado, mira, un bache lo tapas cuando tú puedas. Si tú pierdes a un joven lo vas a perder para toda tu vida. Por lo tanto, nosotros hemos hecho una apuesta clara y firme y por supuesto que si sigo siendo alcalde seguiremos apostando como una prioridad y me comprometo con el vecino de a pie que sabe que no son palabras porque coloco la ficha financiera puesta al lado. Educación, deporte, juventud y cultura van a ser para mí los cuatro o cinco temas estrellas. Y además decías que ese programa electoral, no lo vas a decir en antena si no es verdad, se ha cumplido el 95%, prácticamente todo y seguro que ese 5% que no has podido cumplir es o porque no hay perras o porque están esos ocho millones de euros ahorrados ahí muriéndose. No, son casi todos por temas de tipo administrativo. No hemos podido llegar a tiempo, no pasa nada, por eso tenemos cuatro o cinco temas estrellas para los próximos cuatro años que vamos a hacer. Reforma el auditorio, por ejemplo. El Tobardo Pobre, pudimos haberlo sacado, posiblemente sí, pero mal, con prisa y para hacer parches. Yo creo que electoralmente no vale todo hacerlo. Entonces yo hice público, lo vamos a dejar para los próximos cuatro años. Me parecía... Porque era fácil para ti a lo mejor hacer algo ahora, un cambalachi y inaugurarlo ahora Lo más fácil para mí era haberle dado un lavado de cara y haber dicho, señores, hecho está. Me parece que eso es indigno, es poco serio y lo que hemos hecho es al contrario. Hemos pasado ese proyecto de un millón y medio de euros a siete millones y medio de euros. El Cabildo financia el 80%, nosotros el 20%. Y la obra comenzará el año próximo y va a ser una obra para generaciones futuras. Unas elecciones no pueden hipotecar el futuro cultural de todo un pueblo porque resulta que hay una convocatoria electoral. Me parece que eso hubiera sido indigno hacerlo. Y además yo no veo a usted alcalde haciéndose fotos en el Facebook que está muy bien porque es verdad que hay obras. También es verdad que tengo que reconocer de esos alcaldes que por ejemplo están inaugurando obras ahora pero claro si inauguran esas obras ahora muchos de ellos es porque lleva un trámite administrativo previo Almorza ha trabajado por esa obra en concreto a lo mejor un año antes porque los temas burocráticos que si lleva a licitación que si luego se aprueba un año exactamente y da la casualidad que ahora se han inaugurado. Hablo por muchos otros no. Otros si es verdad que llegan se hacen las fotos ahí cualquiera tapando un simple agujero o inaugurando he visto hasta inauguraciones en farolas. Claro pero eso que tú dices de que las obras no se hayan podido acabar esos riesgos en los tiempos en los que estamos usual porque los procedimientos son... Pero otra cosa es improvisar y parchear y coger y yo decir el auditorio Teobardo Pobre está reformado no, está parcheado me parece que no hubiera sido serio entonces lo que vamos a hacer es a mala gente le votaba nos buva efectivamente entonces lo que he dicho es señores no lo vamos a hacer ahora vamos a seguir haciendo el proyecto para hacer una reforma integral y a lo largo de los próximos cuatro años tendremos el gran auditorio Teobardo Pobre donde va a quedar opino yo espectacular ¿Ya hay proyecto y todo? Proyecto hecho la ficha financiera puesta también al pasar de un millón y pico de euros a siete millones de euros el acuerdo con el Cabildo lo tenemos hecho también ¿La acústica que no me la toquen? No, esa es una de las claves piensa que el último disco que Alfredo Crao eso lo grabó aquí porque es el lugar de mejor acústica de toda España y en toda España uno de los que mejor suena también ¿En la Perdoma también haremos algo? Sí, ahí tenemos justamente acabamos ahora de ultimar unas cuantas obras hemos hecho una plaza nueva hemos hecho un tanatorio nuevo hemos puesto los túmulos nuevos sabe que ahora la ley obliga a colocar unos túmulos dentro nuevos y la sala cine la vamos a convertir en el auditorio Francisco Álvarez Abrantes la obra comenzará en un mes eso es otra cosa no hemos querido parchear hemos querido hacer una reforma integral comenzará en un mes e insisto en lo que antes dije la fecha electoral no te puede marcar las prisas y no te puede marcar hacer las cosas mal entre otras cosas porque como tú dices la gente por suerte no es tonta y no se traga cualquier cosa alcalde entonces equipo renovado que le tienes que decir a todos los que nos están viendo pues del valle de la Orotava porque ahora vamos a hablar un poco de política insular y regional bueno pues el valle digo valle porque se complementa a la Orotava perdón por interrumpirte con el puerto de la cruz y los ralejos la Orotava no es un sitio de hoteles los hoteles ya los tenemos en el puerto no es más en el plan general nuevo yo prohíbo que se construyan hoteles de 4 y de 5 estrellas quiere decir no quiero hoteles de 4 y 5 estrellas aquí quiero pequeños hotelitos rurales para revitalizar el casco histórico para eso tenemos el puerto que tiene miles de camas me parece absurdo repetir lo que ya se está abajo haciendo yo creo que el valle forma un pack espectacular tenemos los 4 pueblos Santa Úrsula forma parte también me había olvidado Santa Úrsula que me por den ofrece otras cosas el puerto son las camas turísticas y nosotros lógicamente nuestro patrimonio histórico artístico creo que aquí se come estupendamente hay unos vinos estupendos hay un paisaje único por eso soy de los que digo cuidemos el medio ambiente cuidemos el entorno construyamos las carreteras imprescindibles no dejemos como herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos ciudades escaléctric porque el turismo no viene a ver eso el turismo viene a ver zona verde viene a ver monte viene a ver el teide viene a ver ciudades en las que pasee cómodamente esa va a ser la línea de acción que vamos a nosotros a llevar los próximos 4 años como complemento a la marca valle en la cual Orotava es parte de ella usted es secretario insular de coalición canaria efectivamente y está sorprendido y está contento con los resultados de coalición canaria en los últimos en el congreso y el senado estoy sobre todo contento la sorpresa fue menos de la que pensábamos porque nuestras encuestas no nos daban mal nos daba seguro uno y nos daba la posibilidad de poder tener dos es verdad que fueron dos si fueron dos nuestras encuestas nos daban una subida de 30.000 votos al final sacamos casi 60.000 o sea multiplicamos por dos y en este norte pues de los 15 municipios ganamos en nueve y en este lugar en el cual estamos sacamos el mejor resultado de la historia que coalición canaria en unas elecciones general 8.000 votos me decía 9.003 votos 9.003 votos bueno sacamos más votos que la isla de la palma entera quiere decir que estoy muy contento sobre todo ya no por el número de votos sino por el respaldo que el vecino ha dado a un trabajo que me parece que Ana Oramas hizo muy serio de una rigurosidad enorme y de dar la cara por canaria siendo la única voz porque yo siempre cuando eso no le gusta a otros partidos cuando nosotros hacíamos campaña por ahí yo decía 15 diputados canarios la gente no conoce sino a una Ana Oramas pero es que hay 14 más ¿quién es el segundo por cierto? 14 más la nuestra Guadalupe González Taño pero es verdad que la gente conoce a Ana Oramas y eso es verdad que la gente lo reconoce pero Sandro ¿por qué? porque ha peleado porque ha peleado porque se levanta porque habla y los demás le han dicho hablas cuando nosotros decimos no pero a todos los partidos cuando ha estado el PSOE cuando ha estado el PP porque nosotros no tenemos obediencia a nadie hablamos desde la libertad por eso nosotros no decimos la única voz de canarias no es la única voz libre que canarias tiene los demás sus jefes dicen cuando hablan y cuando no si no mira el número de intervenciones que ha hecho Ana Oramas durante cuatro años y el número de las intervenciones de los demás diputados que hicieron durante cuatro años lo multiplicamos por mil por lo tanto creo que la gente hizo un reconocimiento justo a un trabajo que Ana Oramas hizo no solamente serio sino de entrega total a su tierra durante cuatro años usted como secretario insular la gente se estará preguntando pero no todos lo saben ¿cuál es el trabajo? unificar toda coalición canaria porque lo vemos en su Facebook a más su Facebook activo desde siempre no ahora porque vienen las elecciones a más habla con la gente le contesta a la gente y lo llevo yo y lo llevas tú directamente lo llevo yo pero si ahora que tenemos en todos los comités en todos los pueblos ¿cómo te repartes? Sur, Norte, Santa Cruz, Cabildo yo como tú bien sabes desde las cinco y media seis ya yo estoy en pie llego aquí pues a las seis y media siete menos cuarto o sea tú abres la puerta al ayuntamiento pues casi y así pues trabajo dieciséis horas diarias siempre entonces pues bueno me reparto el tiempo sé que mi alcaldía es la prioridad absoluta siempre mira durante estos cuatro años ¿no se ha descuidado la alcaldía por ser secretario insular de Policía en Canarias? durante estos cuatro años he hecho cuatro mil cien actos que decir a más de mil actos por cada año eso es el número de actos que hemos tenido en el pueblo en el cual estamos y luego tengo la parte orgánica que es la parte que pues los compañeros y las compañeras me dieron en el congreso que hicimos en mayo del año dos mil diecisiete y entre mi responsabilidad está coordinar el partido a nivel isla coordinar los 31 comités locales que tenemos abiertos y ahora pues estoy lógicamente ayudando y prestándole apoyo a los compañeros candidatos y candidatas que están haciendo todos sus actos para la campaña que vamos a empezar en unos días y no ha descuidado el ayuntamiento precisamente también porque tiene un buen equipo yo creo que el equipo al final es lo principal sin tener equipo un alcalde está muerto además he hecho algo y tú delegas bien en tus concejales además sin el delegado hasta la firma además he hecho algo que otros alcaldes no han hecho he renunciado a ir en cualquier otra lista cosa que otros no he renunciado o sea Fernando Clavijo me pidió personalmente me rogó personalmente ir al parlamento como número dos y yo pero pudieras haberlo hecho perfectamente y yo renuncié y dije no me voy a dedicar a la alcaldía estos cuatro años porque quiero acabar los proyectos que hemos puesto en marcha creo que un ayuntamiento como este y un pueblo como este y una villa como esta necesita a un alcalde a tiempo completo no pasar la mitad del tiempo fuera y la otra aquí y entonces por respeto hacia ello he renunciado a otras cosas me voy a dedicar a ser alcalde con carácter de exclusividad los próximos cuatro años Alcalde gracias por haber estado con nosotros por haberme recibido como siempre y nos vemos en el corpus que lo tenemos próximo seguro pues lo tenemos a dos meses ya la fiesta más preciosa de las que hay religiosa además religión y fiesta podemos unir las dos cosas si yo creo que sería por nuestra parte irrisorio decir que las fiestas se hacen en honor al Santísimo y el corpo es el santo y seña que marca nuestra fiesta que como tú bien dices es la gran cita que cada año tenemos que tenemos todas las alfombras la romería tenemos que hablar antes de irnos de la romería San Isidro Laberador y Santa María la cabeza el último año fueron como unas 90 carretas y sin embargo está todo perfectamente organizado dentro de ese caos que es una romería no lo hace el ayuntamiento también hay que decirlo lo hace el liceo el liceo en colaboración del ayuntamiento de la orta pero es que estamos hablando de miles y miles de personas todo el mundo ataviado con su traje típico y con más de 80 carretas que se hice pronto sí, el récord lo tenemos en 97 y carreta participan activamente entre 25.000 y 30.000 personas que son los que van dentro y bueno es el gran día yo no quiero decir que es la más pero desde luego una de las romerías más señeras con más orden y que con más respeto yo siempre digo a las romerías no se viene disfrazado se viene vestido de mago y las carretas no son carrozas son carretas por lo tanto eso merece respeto también alcalde muchas gracias como siempre un abrazo un abrazo